Dura una hora aproximadamente, se puede parar para hacerse fotos, para degustar, también gastronomía que hay en diferentes puntos, y ojo porque la entrada cuesta 12 euros de lunes a jueves, 14 viernes, sábados y domingos, y para los pequeños hay otro precio más bajo, 10 euros, y el fin de semana 12 euros también. Yo creo que merece la pena y es un buen plan que va en otros lugares de España. 2 y 23 minutos de la tarde, aquí seguimos en Hablando Claro, 5 días en huelga de hambre por el ruido de los bares que hay junto a su casa. Este vecino de Durango, en Vizcaya, acaba de reunirse con el ayuntamiento para tratar de buscar una solución. Tino Cueto, ¿con qué resultado? Ahora mismo se lo vamos a preguntar a Iker, que ha permanecido desde el pasado sábado aquí en los soportales del ayuntamiento desarrollando su protesta de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y esa propuesta es, por lo que comentas, Lourdes, porque desde 2018 viene soportando el ruido de un pub que hay en su inmueble, justo debajo de su casa y hasta el momento nadie le ha hecho caso. Iker, ¿cuál es el resultado de esa reunión? La reunión ha sido bastante fructífera, la verdad, he visto muy buena predisposición por parte de los concejales. Hemos acordado una serie de pasos que se van a dar y bien, hemos salido contentos. Creo que va a marcar un punto de inflexión, espero que así sea al menos, y que la situación cambie. Antes que nada, tenemos que preguntarte cómo te encuentras después de permanecer esos días en huelga de hambre. La has roto antes, precisamente por esas buenas vibraciones después de la reunión, ¿no? Sí, sí, acabo con la huelga de hambre porque no se la recomiendo a nadie. Hay que hacerlo, o sea, acabas haciéndolo cuando estás y te ves en una situación de desesperación total como la mía, porque no puedo dormir los fines de semana por el volumen de la música que llega a mi casa, pero no se lo recomiendo a nadie. Acabo la huelga de hambre, acabo la acampada aquí en los soportales del Ayuntamiento de Durango, y espero que a partir de ahora todo cambie porque esa es la actitud que he visto en los concejales del Ayuntamiento de Durango. ¿No ha merecido la pena, entonces? Sí, a veces te ves obligado a dar un golpe en la mesa. Yo he ido un poco más allá, tomé la decisión drástica de declararme en huelga de hambre, de plantarme aquí, de gastar días de mis propias vacaciones para hacer esto, y espero que sí, es una forma muy drástica de poner esto sobre la mesa y de darle repercusión y notoriedad. Creo que hace falta, hay muchos vecinos que no consiguen dormir por el ruido de la música de diferentes pas, y hay que hablar de este tema y solucionarlo. Agradecemos, Iker, de que al final puedas conseguir ese ansiado descanso. Bueno, pues una decisión así de drástica, organizar una huelga de hambre, y para que le escuchen en el Ayuntamiento y parece que han podido llegar a algún acuerdo. Y más protestas por el ruido, además de la de este vecino en Durango, Marc. Sí, hay más casos en todo nuestro país. Lourdes, por ejemplo, los vecinos de esta urbanización de Villaviciosa y de Odón en Madrid están hartos. Escuchen. Ya lo escuchan. A plena luz del día, las fiestas se suceden a todo volumen y de noche son las peleas entre jóvenes las que quitan el sueño a los vecinos que están ahora en pie de guerra. Están viendo estas imágenes nocturnas de esas peleas que les estábamos comentando. De día, música a todo volumen y de noche, peleas en la calle. Bueno, es una vivienda que se alquila temporalmente para alojar fiestas. Elena Gómez Godessart, estás precisamente enfrente de esa casa. Elena, cuéntanos. Pues nosotros hemos hablado con todos los vecinos que no quieren dar la cara porque ya han tenido varios enfrentamientos directos con el propietario, pero coinciden en que están completamente hartos. Se trata de esta casa que lleva ya más de dos años haciendo fiestas todos los fines de semana. Se alquila a través de una plataforma de alquiler vacacional que prohíbe hacer fiestas y que obliga a pernoctar. Sin embargo, se anuncia literalmente como una villa destinada a fiestas 24 horas sin acceso a las habitaciones. Empiezan sobre las 10 de la mañana y pueden llegar a acabar hasta las 6 de la madrugada. El problema ya no es solo la música durante todo el día y los ruidos, sino que, pues fíjense, les dejan la calle completamente llena de basuras, de botellas, de latas, de vómitos también y de orines. Y es que además salen a la calle para pelearse, para gritar y ellos pues ya no pueden más. Han puesto decenas de denuncias contra este propietario, pero nadie les hace ningún caso. Llevan más de dos años. Todo empezó con la pandemia cuando esto además era absolutamente ilegal y aún a día de hoy siguen soportando la música desde las 10 de la mañana hasta las 6 de madrugada todos los fines de semana. Gracias, Elena Gómez Godesar. De hecho, lo que nos llama mucho la atención, efectivamente, más allá del ruido de esas imágenes que mostrábamos hace tan solo unos instantes, es lo que nos decías. Muchas gracias. Fiestas que llevan ya más de dos años. Por lo tanto, fiestas que se organizaban en plena pandemia cuando no se podían organizar. Bueno, y no hay derecho, no hay derecho porque es imposible descansar con ese nivel de ruido. Al final, la opción va a ser la que ha hecho este vecino de Durango, que ha tenido que montar y estar en huelga de hambre 5 días y al final le han escuchado. Yo no confío mucho. Le habrán expresado unas buenas voluntades. Le habrán recibido, ¿no? Pero habrá que ver cómo se concreta eso. Yo, este es un problema que vive muchísima gente en España, en diferentes localidades, y yo aconsejo que vendan el piso y se larguen. Porque lo contrario es entrar en una lucha de años, incluso cuando puedan empezar a aplicar la normativa, que seguro que la tiene en la localidad, en cuanto a ruidos. Pues ya no oirán la música del pub, pero empezarán a oír la gente que se aglomera en la puerta. Y es un problema, porque llamas a la policía, llegan, los puede hacer callar o, en fin, que se dispersen, etc. Y volverán al cabo de media hora, de una hora. Y esto tiene muy mala solución. Algo habría que hacer, habría que cambiar el tipo de normativa y por reincidencia empezar a cerrar, pero ya no solo pubs, locales de venta de alcohol 24 horas y todo. Tiene una mala solución. Yo en los Durango sí confío, porque ha aparecido en la prensa. Entonces los ayuntamientos se han encontrado con que la opinión pública está en ello. Existe un delito de exceso de ruido, penado con 6 meses a 2 años de cárcel y multas de 10 a 14 meses. Yo creo que la solución es, no sé si la han aplicado, que vaya un experto en audición, que mida los decibelios y con eso lo denuncia el juzgado. Pero el problema es que cuando llega la policía la gente se calla. Los grupos que están en las puertas haciendo cola para entrar a un pub y la están liando, cuando llega la policía empiezas a medir y eso no da. ¿Cómo demuestras tú que hacen ese ruido? Esa finca desde fuera, se oye un ruido espantoso. Por cierto, esa finca sí que la podrán cerrar. Esa será fácil de cerrar, pero en muchos otros sitios que no. He leído que es de un hijo de un torero famoso, Jaime Hostos, la finca. O sea, que por tanto, es un detalle curioso. Bingo, ¿no? Haciendo, en fin. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. En este caso, que es una finca particular y está claro que no están cumpliendo ninguna de las normas, y luego el ocio nocturno, que en las ciudades a veces produce efectos para los vecinos, pero que está perfectamente regulado, sancionado, incluso perseguido. Y el botellón, una tercera. Y el botellón, una tercera. Pero todas esas sí que tienen solución rápida, si es que los ayuntamientos se ponen al lío. Yo veía las informaciones y ha habido en la ciudad de Madrid decenas de miles de denuncias que luego han prescrito porque tampoco han sido sancionados. O sea, que efectivamente, más que un problema de regulación, creo que es un problema de sanción obvia. Y que luego a grandes, en muchos programas lo hemos contado a veces, a grandes salas se les ponen multas que son ridículas y que les merece la pena pagarlas. Lo que hay que hacer es sanciones que supongan cerrar el establecimiento, porque hay muchos que cumplen con la ley, pero otros no. Vamos con una última hora a redacción. El Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelar que solicitaba suspender a Rafael Mozo como presidente del órgano de gobierno de los jueces. Alberto, por lo tanto, ratifican a Rafael Mozo. Eso es, el Tribunal Supremo Lourdes les estima esa medida cautelar que había presentado el secretario general del Consejo General del Poder Judicial y también un vocal puesto por el Partido Popular. Dice el Supremo que hay que ir al fondo de la cuestión, que no pueden suspenderlo de momento hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión, que es saber si su designación fue o no fue legal. Bueno, pues en esta situación de provisionalidad que sigue reinando en el órgano de gobierno de los jueces, pues Rafael Mozo seguirá siendo presidente suplente. Seguimos para bien con el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, otra noticia más en esta larga ristra de noticias que al final nos llevan siempre al mismo titular. Un puñado de magistrados se hacen fuerte en el Consejo General del Poder Judicial y se empeñan, se resisten con todas sus fuerzas a cumplir la ley. Bueno, pero en este caso era una cuestión de técnicas jurídicas. Si podía ser presidente o no, porque es que dimitió el presidente anterior. Que son jueces, hombre, que cumplan la ley. ¿Qué más ridículo quieren hacer? No, ninguno. Luego se permite... No, no se cumple. La ley autoriza la prórroga. Luego están en prórroga. Deberían de renovar, claro. Pero no digáis que incumple la ley, porque eso es un mantra político que está bien en política. No, no, la están cumpliendo. Pero la ley autoriza la prórroga. Incumple la Constitución. De verdad, y esta situación... La Constitución la última vez que lo chequeé era ley. ¿Perdona? Que la Constitución la última vez que lo chequeé era ley también. Era lo que faltaba. Que fuera destituido por, normalmente irregular, el presidente actual. Que, por cierto, creo que en abril causa baja por edad. Con gola vendrá otro presidente. O sea, la broma del Supremo es ya imparable. Y mientras, paralizados los órganos, que en el fondo es lo determinante para los ciudadanos, de lo militar ya está parado, la sala de lo social del Tribunal Supremo no está pudiendo resolver los asuntos, en fin. ¿Por qué? Porque ha habido una reforma del gobierno para parar, para impedirlo, ¿eh? Porque podían nombrar perfectamente. La renovación no depende del gobierno. Pero, Ignacio, ¿qué legitimidad tienen los nombramientos que hace un Consejo General del Poder Judicial? O sea, que lleva cuatro años que ya no debería estar ahí. La premisa de que hay que renovar no se discute, Antón. Bueno, y tenemos otra noticia de última hora. Antonio Galamendi, reelegido como presidente de la patronal, con el 83% de los votos, un titular. Sí, tuvo un momento de dificultad a Galamendi porque le estaban acusando de demasiado amigo del gobierno. Pero ha rectificado y ha ganado. ¿Cómo? ¿Ha rectificado el ser demasiado amigo del gobierno? Ha rectificado y por eso ha ganado, que si no... O sea, que tú crees que es esa cosa, o sea, que la patronal lo que quiere es que su presidente esté en contra del gobierno. No, era demasiado amigo, demasiado. Estas elecciones, este proceso había condicionado en cierta manera algunas negociaciones que están en marcha. Pero estos empresarios que siempre nos están diciendo que no, 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 de politiqueo, ¿no? Es que no es política, es economía, es economía. Es obvio, espero que ahora que ya ha resuelto las cosas de lo suyo, que parecía que era lo que le interesaba, se ponga de verdad en el ANC y que podamos subir los salarios de los trabajadores. Había otra variante de la pugna y era la presión de ciertos lobbies, básicamente de expolíticos catalanes, que patrocinaban a la candidata contraria. Menos mal que ha ganado el no político. Y también os voy a pedir también vuestra opinión sobre el espectáculo lamentable al que asistimos ayer. Una concejala de Ciudadanos en Zaragoza menosprecia, como van a escuchar a Irene Montero, asegura que no está en el cargo por méritos propios. Alberto. Vamos a situarnos, Lourdes. Pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Se está debatiendo unas ayudas a las pymes que concede el Ayuntamiento, cuando de repente la responsable del área de Economía e Innovación, Carmen Errarte, dice que ellos, que Ciudadanos y Partido Popular ayudan a las pymes, mientras el Gobierno Central pone a los violadores en la calle. No contenta con esto, no se retracta, sino que va más allá y dice que las mujeres del Partido Popular, de Ciudadanos, salen adelante por méritos propios, mientras que Irene Montero literalmente lo ha hecho por ser fecundada por el macho alfa. Escuchen las palabras. Están donde están porque las ha fecundado el macho alfa, por eso son ministras, o que están donde están porque han hecho pipi en la calle, o porque se han enseñado el pecho en iglesias que no en mestitas. Nos estamos desviando, señora presidenta, por favor. Algunas, si estamos aquí, les ruego, se encogen en su turno, por favor. ...de esas palabras, se ha dicho que son lamentables y que es una auténtica barbaridad. Escuchamos también su reacción a esas polémicas declaraciones. Absolutamente impresentable. Ya lo dijeron ayer desde la dirección del Comité Autonómico de Aragón. Me parece absolutamente lamentable que un miembro de mi partido salga diciendo esas barbaridades. Entenderán ustedes que yo soy quien más puedo discrepar con Irene Montero en todas sus políticas, pero desde luego siempre la voy a tratar con respeto. Lo primero que hay que hacer cuando uno pide respeto para sí mismo es tratar con respeto a los demás. Impresentable y lamentable, decía Edmundo Bal, las palabras de su compañera de partido, de esa concejala de Zaragoza, la concejala Errarte. Vamos a hablar con Ana Bernal, ella es periodista especializada en violencia machista e igualdad. Buenas tardes. ¿Qué le parece que se sigan haciendo este tipo de comentarios sobre los méritos de las mujeres para ocupar determinados cargos? Buenas tardes. Bueno, yo creo que refleja un episodio más de lo que históricamente ha sucedido desde que las mujeres acceden a la política, en las que se han intentado muchísimas ocasiones a lo largo de la historia, tenemos ejemplos, invalidar su ejercicio. Y eso se articula normalmente a través de dos variables. Una, más allá de las críticas que se pueden hacer a su gestión, normalmente suelen ir destinadas a valorar lo que es el cuerpo, su propia sexualidad y también su propia condición de mujer. Es decir, muchas veces apelan a la situación sentimental que tiene esa política. Dentro de política tenemos en nuestro caso la política española, otros casos también de parejas entre políticos. Yo creo que además esto lo peligroso que tiene es que se traslada este enfrentamiento, esta polarización hacia las redes sociales. Por ejemplo, había un informe del Instituto de Diálogo Estratégico de Londres que había hecho un estudio sobre la violencia que en redes sociales reciben las políticas, en gran parte también por cómo se alienta desde los propios parlamentos, ayuntamientos, etc. Y bueno, dio como resultado que, por supuesto, ellas reciben más críticas que ellos. En el caso de Facebook reciben en torno a un 15-20% más de comentarios misóginos. Y en el caso de Twitter llegan a alcanzar los 40. A mí se me gustaría puntualizar un dato más. Y es que aquí en España lo que vemos es cómo esas críticas, esas valoraciones sexistas que son totalmente condenables, se potencian aún más en aquellas mujeres que lideran el Ministerio de Igualdad. Le ocurrió a Viviana Aido, a Leire Pajín y ahora el caso de Irene Montero. Es una lástima, ¿no? Porque incluso creo que dentro del propio movimiento feminista, Irene Montero creo que es una de las ministras que más críticas puede estar recibiendo en estos últimos meses y en estos últimos años. Y creo que el debate tiene que estar centrado, es decir, en su gestión. Se puede hablar sobre errores de comunicación, errores de gestión, insisto, hacer más pedagogía. Es decir, hay muchos argumentos con los que se puede valorar el ejercicio de un ministerio de igualdad, pero sin embargo yo creo que esto lo que demuestra esta ausencia de argumentos demuestra que muchas veces nuestros propios políticos y también en este caso hemos visto nuestras propias políticas no saben de qué va el feminismo, no saben de qué va la teoría ni la práctica feminista y por lo tanto ante esa ausencia de conocimiento pues tiran de lo que lamentablemente a lo largo de la historia se ha practicado para invalidar el ejercicio político de las mujeres. Ana Bernal, periodista, muchas gracias por atendernos en Hablando Claro y quería pediros una opinión sobre esas declaraciones tan desafortunadas. Bueno, yo supongo que Ciudadanos puede sancionar a este miembro de su equipo en un momento dado, desde luego está clarísimo que determinadas mujeres por desgracia todavía tienen el machismo muy incorporado y a algún correctivo se le podrá aplicar, o al menos que salga pidiendo disculpas, es lo mínimo que podría hacer porque es vergonzoso. ¿Se han normalizado este tipo de ataques entre los políticos? Bueno, en el caso de Irene Montero, sin duda, llevamos tres semanas que hemos oído absolutamente de todo. Pero no eso, ¿eh? En las redes sociales, bueno, bueno, no, esto no llevamos oyéndolo dos semanas, esto llevamos oyéndolo desde que entró en política y formó pareja con Pablo Iglesias. Hay una cosa que me llama muchísimo, que me llama mucho la atención a estas declaraciones, por no repetir lo que hemos dicho, ¿no? Que es cómo las termina, diciendo, no como otras, que estamos aquí por nuestro mérito y nuestra capacidad. ¿Qué clase de ser humano, qué clase de persona hay que ser para hacer la primera parte, pero sobre todo para ponerte a ti mismo como referente del mérito y de la capacidad? Pues has dicho una cosa, Antón, que tienes bastante razón, es decir, esto es el lenguaje de Twitter, esto no se puede llevar al espacio oficial, ya no debería estar en Twitter, ¿eh? Ya no debería estar en Twitter, pero de lo que no se puede es, vamos, Twitter, quien dice Twitter dice en las redes sociales. Sí, sí, en las redes sociales. En general, el es abrupto, el aceptable, no se puede llevar a la política oficial. Ahora bien, ahora bien, dicho lo cual, y entrando en el otro fondo de la cuestión, tampoco se puede utilizar el argumento del machismo como comodín para tapar una crítica política. No, no, no. Porque, ¿qué diríamos si otro político, desde Pedro Sánchez hasta, yo qué sé, el presidente de la Junta de Andalucía colocase a su mujer en el gobierno? Es que vamos a negar que existe machismo en las instituciones, en todas ellas, y en todas las etapas de la sociedad, o que tampoco lo podemos decir. No hay que tapar errores. Pero voy a entrar en las dos cosas. Primero, en el marco de agresividad con el que se ha tratado a Irene Montero, no tiene parangón. Es una vergüenza. Ayer leí un artículo de Isaac Rosa que decía, tenemos muchas razones para odiarte, y eran todas del estilo. Por supuesto, en términos irónicos. Es mujer, eres joven, eras cajera de un supermercado, es decir, no perteneces a un estrato social. ¿Y sabes lo que ha hecho Irene Montero? Implantar Polít y el Ministerio, en el marco de un gobierno feminista, implantar leyes y medidas feministas en las que se mira el resto de Europa. Y eso, en mi opinión, es lo que les duele. Y por eso responden con rebundos exacerbados. Pero no negaréis que la agresividad con la que se conduce Podemos en política es muy similar a la de esta señora. Y la afirmación... Vamos a ver, estamos hablando de... Pepe y Irene Montero calificando a una persona, hombre o mujer, de esa manera. Eso es inaceptable, que eso es completamente inaceptable. Y la afirmación de que los jueces son fachas con toga, que hay jueces que son fachas con toga, lo dijo ella y lo digo yo. Sí. Entonces te parece bien eso, ¿verdad? Te parece bien. Hombre, que hay jueces fachas con toga, claro. Que hay jueces... Como hay periodistas, como es obvio, de derechas y machistas, que es un modo de expresarse un político. Yo insisto, yo insisto. Como hay cajeros de supermercados o cámaras de teléfono. Eso pacifica a la política sobre la competencia. La cuestión de fondos... O recuerdo la sentencia de la manada, o recuerdo la de aquella señora que jueza, que le dijo a una mujer violada, cerra usted bien las piernas. ¿Pero qué tiene que ver la sentencia de la manada con esto? Hay jueces machistas. ¿Qué tiene que ver la agresión machista con esto? La agresión, la violencia machista. A ver, Samantha. Vamos a ver. Ojo, que hay en algunos casos... A Irene Montero no solo la critican los hombres, ni la critican por mujeres. No, ni solo las derechas, ojo. Porque claro, las críticas son de mujeres. Aquí uno hace un titular y dice, la ministra Montero ha dicho que todo, o Vicky Rosa le ha dicho que todo. A ver, María José, Samantha, por favor. Recibe muchísimas críticas, pero no solamente de sectores o hombres o machistas. El feminismo, buena parte del feminismo, también le zurra. Bueno, a Irene Montero. Voy a decir... En unos cuantos jardines ya ha querido remover las cosas. La crítica de que Irene Montero... Es que la historia no es el machismo, la crítica por machismo, digamos, el argumento machista. La crítica sobre Irene Montero no es por machismo, es por enchufismo. Y la crítica de enchufismo la he oído yo a mi... Déjame terminar. La crítica de enchufismo la he oído yo a mi... Por favor, que se yo no nos entendemos. A ver, Ignacio. A ministros socialistas de este gobierno. Pero muchísimo más virulosa cuando es... Que Irene Montero está enchufada por su pareja y se lo ha oído decir a ministros socialistas de este gobierno. Bueno, fecundada por un machismo. Esa es una agresividad. Por eso, por favor. Bueno, pues vamos, vamos, los últimos minutos de programa que nos quedan. Vamos a hablar del cara a cara que vimos ayer en el Senado entre Sánchez y Feijó. Allí se mencionó la polémica, la ley de solo si es sí y también la reforma del delito de sedición. El presidente repitió sus argumentos sobre la situación actual de Cataluña frente a la que se veía en 2017. Dijo que venía a luchar contra la corrupción y lo que ha hecho es intentar corromper las instituciones derogando los delitos que cometieron quienes le hicieron a usted presidente del gobierno. Mire, lo dice el señor Junqueras hace un par de días. Bajará el precio al volver a intentarlo. Por lo menos el señor Junqueras no le mienta a los españoles. Usted sí. Lo que han hecho ha sido reprochar al Partido Socialista que apoyó el artículo 155, es decir, que estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros. ¿Usted qué prefiere? ¿La Cataluña y la España de 2017 o la Cataluña y la España de 2022? Porque la respuesta es de cajón. Bueno, pues ¿cómo visteis ese cara a cara? ¿Visteis un cambio de tono en Feijó del que tanto se había hablado en las horas previas? No sé, yo empiezo a estar muy preocupado por Alberto, no sé si lanzara un crowdfunding o algo, porque este no es mi Alberto Núñez Feijó que me lo han cambiado. Yo que soy el que seguramente más lo conozco y más lo he tenido como presidente es que no lo reconozco. O sea, este no es Alberto Núñez Feijó y este no es el Alberto Núñez Feijó que iba como un tiro en las encuestas antes del verano. Y más le vale darse cuenta de que este personaje lo representa mal, no lo sabe hacer, no le sale y además Pedro Sánchez le zurra sin piedad. Me empieza a parecer ya un poco aburrido este pleno porque es el mismo tres veces seguidas. Pero Sánchez ya está encantado. ¿Por qué? Porque le puede castigar a Feijó sin límite de tiempo y sabe que con eso ha conseguido rebajar el efecto Feijó. Bueno, yo sobre sus argumentos de ayer que era implacable, obviamente no, imbatible, pues menos aún porque ni siquiera sabemos su propuesta. A mí sí que me da la sensación como dice Antón que por supuesto le conoce más y él tiene las certezas de que está fuera de juego, no es como un tenista que comete fallos no forzados, no habla de lo que no habla. La cara a cara es un examen preelectoral para Feijó. Y además se lo ubica en la selección. Lo peor del debate de ayer es que íbamos a examinar el liderazgo del presidente del gobierno y acabamos examinando el liderazgo de Núñez. Bueno, esto es cosa que el propio presidente del gobierno le hace oposición al jefe de la oposición. Yo creo que a Feijó ayer le reclamaba su electorado, le reclamaba que fuese más agresivo, más contundente, pero creo también que tuvo un acierto. Dentro que a mí no me gustan los debates de frases prefabricadas, esto que llaman soundbites los técnicos en comunicación. Frases hechas para repercutir en las redes y en la televisión. Pero dentro de eso tuve un acierto, que fue la de decir el próximo debate que nos veamos será el de mi investidura. Porque eso lo sitúa como una especie de presidente a la espera. Y curiosamente Sánchez, sin darse cuenta, entró a ese trapo al dedicarse a acusarlo. Pero ya veremos si llega porque nunca sale reforzado. Hay una... Hay una... Y ya van tres que podría haber aprendido del primero y del segundo y no hay manera. Eso está claro. Ya, ya, ya. Pero vaya, que alguien le dé algún cursillo de comunicación política, de en fin... No, se le ve forzado, forzado, presionado... Alguien que ha ganado cuatro elecciones por mayoría absoluta de comunicación política... Es asombroso. Seguramente algo sabe. Yo lo que creo es que... Mira, cuando dijo no la primera vez, le decía a todo el mundo que lo quería escuchar, que una de las razones para decir que no la primera vez a venirse a Madrid es que Madrid es una picadora de carne. Bueno, lo acaba de decir. Lo está comprobado. Queridos colaboradores, gracias por estar con nosotros en Hablando Claro. Así terminamos. Y le vamos a dar un toque a nuestra despedida. ¿Qué te parece? Quedan poco más de dos horas. Hoy es el día, debut de la selección española de La Roja en el Mundial de Qatar. Además, lo hace aquí en la 1, en abierto, para todos, maravillosa, a las 5 de la tarde, puntuales para ver ese debut. Desde aquí, suerte a nuestra selección y ya saben, mañana les esperamos aquí en Hablando Claro. Más y mejor. Buenas tardes.